El hombre muy sencillo, un poco tímido, muy hermoso. Yo pienso que Andrés tenía el horror por dentro, y yo pienso que Andrés vivía en un mundo interior de mucho sufrimiento. Y pues en esa época fue como el boom de la narrativa latinoamericana. Casi que entender que Cali, a pesar de ser una locura, Cali era un paraíso, Cali era una parte de él. Cali era un paraíso. Cali era un paraíso. ¿Ha usado cocaína, heroína? Sí, señor. ¿Ha usado marihuana? Todos los días. ¿Ha usado LSD? ¿Ha sido hongos? Fin de semana hongos y cada dos días LSD. ¿Ha pensado seriamente en matarle? Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó, me dijo solo nunca quedarás... Pronto llegará el día de mi suerte. Vaya, cosas son las espacias, la vida, no siempre disciples. ¿Seonecesivamente en matarle? Cu dick deanner, Adv